La colédocolitiasis se refiere a la presencia de litos en el conducto biliar común, que se conoce como colédoco. Los litos son acumulaciones sólidas de bilis cristalizada que se forman en la vesícula biliar, pero pueden formarse de manera espontánea o súbita en el propio conducto. Las manifestaciones clínicas de la colédocolitiasis son similares a la de la litiasis vesicular y colesistitis aguda. Para empezar, existe un antecedente de cólico biliar agudo y dolor en el cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho, que se acompaña de escalofríos, fiebre e ictericia relacionado a un cuadro de dolor abdominal. Si esquelito llegase a obstruir el conducto biliar común, se llega a detectar bilirrubinuria e hiperbilirruminemia. Entre las complicaciones se encuentra la colangitis superativa aguda, que se acompaña de líquido purulento en el conducto biliar común, la misma que se caracteriza por el desarrollo de anomalías como letargo y shock séptico.